Bienvenidos a este su programa Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Soy Jesús Núñez y esta semana continuamos nuestra entrevista con el Dr. Rodolfo Neribella, primer astronauta mexicano en el espacio. Nos platicará más de la labor que desempeñó en la misión del Atlantis STS-61B. ¿Qué tal amigos? Soy Rodolfo Neribella, primer astronauta de México. Los invito a que me vean en Vuelo Libre. Jaime De Veró en el récord mundial de salto base realizado en el mundial de base jump en la KL Tower en Kuala Lumpur, en Malasia. Quiero mandar un caluroso saludo a mis amigos de Vuelo Libre. Desde aquí, desde Kuala Lumpur, estamos en el reto de 24 horas World Record. ¡Vamos! Además, continuamos nuestra visita en el Mundial de Ultraligeros en República Checa y entrevistamos a algunas de las mujeres que participaron. Esto y más en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Bueno, continuamos aquí en el campo de la base aérea y ahora estamos con Olga, que también es parte de la tripulación del equipo de la República Checa aquí en el Mundial de Ultraligeros. ¡Ahoy, Olga! ¡Ahoy! ¿Lo que estamos haciendo? Estamos volando y yo soy navegadora. El trabajo del navegador es bastante, bastante fácil. Lo único importante es que no pesar mucho, saber orientarse en el mapa para poder ayudar al piloto y como tal es lo más importante, ¿no?, trabajar con el mapa. Después, está volando unos seis años y tres años ya están haciendo las competencias internacionales. Normalmente sí, ella también es piloto de estas, sí, de los ultraligeros, y desde hace seis años. En este año, como que es solo navegadora, no tiene que ayudarle al equipo, como en funciones oficiales. Entonces, es que se siente muy bien, muy aliviada. ¡Ay! ¿Qué tal amigos de Vuelo Libre? Nuevamente, gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a hablar de nuestro viaje al espacio en 1985. Cuando despegamos a bordo de la nave Atlantis, el ascenso fue rapidísimo. En menos de diez minutos ya estábamos en nuestro destino. Obviamente, al principio, pues uno tiene que desmontar los asientos, plegarlos, guardarlos y hacer algunas otras operaciones. Y después ya te puedes tomar un poquito de tiempo para poder ver la tierra. Cuando te asomas por la ventana y ves esa preciosidad inmensa, un globo azul lleno de vida, te sientes muy emocionado, porque sabes que vienes de allá, que estás lejos y que eres un ser privilegiado. Un ser privilegiado, no solo un mexicano o un terrícola, sino privilegiado a través de toda la historia. Porque el sueño del hombre siempre fue ir al espacio. Y tú estás allí, dentro de una nave cósmica, viendo el planeta Tierra y no puedes dar crédito. Das gracias a Dios, das gracias a la vida, das gracias a todos los que se te ocurren, porque estás allí. Y también te sientes muy pequeño, muy pequeño como un granito de arena, porque te das cuenta de lo efímero que eres materialmente en el tiempo. Y también te asombras de lo que el hombre, de lo que la humanidad a través de los milenios y los siglos ha logrado hacer. Crear una gran tecnología que le permite desprenderse de la Tierra y subir, entrar en órbita alrededor de ella y realizar una diversidad de experimentos que también van a contribuir a que la humanidad siga avanzando tecnológicamente. Pero bien, déjame contarte que las primeras horas del viaje alrededor de la Tierra, pues no son muy placenteras que digamos, porque se sufre de lo que se llama el síndrome del espacio, que consiste en un mareo muy fuerte, muy fuerte, que provoca que la gran mayoría de los astronautas vuelvan el estómago una o varias veces. El cuerpo se debilita muchísimo. Te sientes deshidratado, con náuseas, sin ganas de hacer nada, o sea, te sientes mal, pero tienes que comenzar a trabajar, tienes que vencer esa sensación y concentrarte para comenzar a sacarle jugo a todo ese viaje, porque las horas son valiosísimas y nada se puede dejar para el rato o para mañana, porque todo está programado de acuerdo con un plan de vuelo y allí se establece hora tras hora tras hora lo que debe de hacer cada uno de todos los tripulantes. De modo que yo, después de sentir el síndrome del espacio, al igual que mis demás compañeros, pues me puse a hacer mi primer experimento, que consistió en estudiar cómo transportan sus nutrientes, las plantas, cuando se ven libres de la fuerza de gravedad. Estamos precisamente en estos momentos en el Museo Tecnológico de CFE, en Chapultepec, en la Ciudad de México. Y uno de esos experimentos fue muy interesante, porque así como el metabolismo de nosotros es de cierta manera, cuando estamos sujetos a la fuerza de gravedad, pues a las plantas seguramente en su metabolismo les afecta el que haya o que no haya fuerza de gravedad. Y por eso es que uno de los experimentos que México decidió proponerle a la NASA y que yo estaba en esos momentos a punto de iniciar en el espacio, fue propuesto precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de México.